Música Como decía Antonella, somos todos tierra. Somos, como dice Eduard Ponset, comunidades andantes de células, células que se componen de piececitas, piececitas que se componen de átomos, que se componen de cosas más pequeñas y cuando nos agrupamos somos comunidades familiares, somos comunidades que quieren compartir ideas, somos empresas, somos siempre comunidades. Me gustaría que mantuviéramos esa idea en la memoria porque va a servirme para argumentar qué creo yo que pasa en los espacios de colaboración. Los espacios funcionan porque en esos sitios donde ocurren cosas se piensa de una manera o de otra, rige un paradigma o rige otro. Un paradigma no es más que la idea madre de todas nuestras demás ideas. Es algo así como el sustrato donde nosotros plantamos nuestras plantas, nuestras flores, ideas y convertimos el resto de lo que hacemos en acciones basadas en esas ideas que nacen de eso que llamamos un paradigma. El paradigma. El paradigma de la tierra es plana nos lleva a navegar con miedo porque si llegamos al final de la tierra nos vamos a caer al abismo. Cuando la tierra es redonda damos vueltas y vueltas buscando pero sin miedo de caernos al abismo. En un caso y en el otro un paradigma distinto hace que seamos distintos al final. El paradigma es el punto de apoyo donde nace todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Y en el mundo competitivo los paradigmas son distintos. Esos puntos de apoyo son diferentes. En el mundo competitivo cuando queremos hacer algo pensamos en el recurso necesario. Lo reducimos normalmente a un número que es el número que mide en moneda casi todo. Y decimos tanto necesito para hacer esto. El punto de apoyo mental en el mundo colaborativo es diferente. Ese punto de apoyo nos dice que nosotros somos números, que esos átomos que nos componen son números distintos pero son solo formas, como decía también Antonina, distintas de una misma cosa. Y entonces también son números nuestras ideas, también son números nuestros talentos, nuestras capacidades y otras muchas cosas aparte de eso que medimos en moneda. Y empezamos a pensar de una manera como pensaban los platónicos cómo puedo yo combinar esos números distintos de maneras distintas para poder hacer lo que quiero hacer, para apalancar lo necesario y mover el mundo desde esa palanca. ¿Dónde están las personas? En el mundo competitivo están enfrente. Están enfrentados y además no están normalmente en el centro de atención. En el mundo colaborativo las personas tienen mucho más que ver con el centro de atención de lo que queremos hacer. Y no solo eso, sino que son herramientas esenciales. Y no solo eso, no están enfrentadas, sino que están próximas. ¿Qué pasa cuando eso se sitúa así? Pues que la regla natural Eso que llaman en derecho el derecho natural, lo que de manera natural ocurre, es diferente. En el mundo co, en nuestros espacios colaborativos, se produce simbiosis. Se piensa más en la eficiencia del recurso, en cómo aprovechar bien los recursos, pero sin exceder más allá de lo que el recurso da de sí. Y, como pensamos que el conocimiento es muy importante, vivimos en el mundo de la abundancia, porque el conocimiento, como sabéis, es ilimitado. En el mundo competitivo, se piensa siempre en términos de predación. El pez grande se come al chico. Se orienta la acción a la eficacia y, por encima de todo, conseguir el objetivo es lo esencial. Y el uso del recurso no es una cosa sustancial. El recurso, si se agota mientras estoy consiguiendo mi objetivo, es una consecuencia de esa orientación al resultado, con lo cual entramos en una economía fundamentada en la escasez. Eso genera una dinámica distinta. Personas en posiciones distintas, basadas en un paradigma diferente y que se ven sujetas a unas reglas naturales de juego distintas, producen dinámicas completamente diferentes. En el mundo co, es un mundo de la autoorganización. Donde las cosas se van produciendo. Donde el conocimiento se difunde porque se es consciente de que difundiendo el conocimiento, el conocimiento adquiere más valor y todos podemos compartir ese valor. Y donde, además, se busca conscientemente dónde mi interés y el interés del otro se cruzan. ¿Para qué? Para que sobre ese interés convergente podamos desarrollar la acción, el proyecto que queremos. En el mundo competitivo se establecen jerarquías. Jerarquías de recursos, jerarquías de personas, clases. Y como hay clases, el conocimiento no se debe de compartir porque es una herramienta de poder. necesito que el conocimiento no fluya demasiado. Y además, mi interés estará en conflicto contra otro. ¿Cómo medimos lo que queremos construir? Porque con personas en posiciones diferentes, con dinámicas distintas, al final, los indicadores se construyen completamente en mundos distintos. En el mundo co preocupa lo cualitativo y preocupa lo cuantitativo. Se hace la medición de manera compartida. Se define cómo vamos a medir juntos. Y además, esos indicadores son ricos y complejos por su naturaleza. En el mundo competitivo los indicadores son simples, miden lo fundamental el PIB, la suma de los outputs, no es algo demasiado sofisticado y lo suelen decidir tecnócratas. Personas distintas, puntos de apoyo distintos, dinámicas diferentes, formas de medir diferentes, dan lugar a un ambiente diferente. el mundo co es un mundo para atrás, gracias, es un mundo donde la economía de mercado tiene forma emprendedora e innovadora. Cabe todo eso. es un mundo donde hay una preocupación responsable por lo demás, por lo que está fuera de mí, de esta piel que nos limita como comunidades, porque lo que yo hago tiene consecuencias y los que están alrededor me interesan, me comporto de manera responsable y estamos hablando de una economía que tiene mucho que ver con el bienestar, eso que podríamos llamar Happynomics. El mundo competitivo tiene una visión clásica, una visión antigua que tiene mucho que ver con que el objetivo es lo importante y la responsabilidad de lo que estoy haciendo no es tan importante, que tiene mucho que ver con el ataque y no con el bienestar. Son versiones distintas de esta comunidad que es el individuo. Y si recordamos esa idea de que somos comunidades nos planteamos una cuestión fundamental en la economía del conocimiento en la que estamos viviendo ¿cuál es el tipo de espacio que adquiere más sentido? Yo tengo la esperanza de que esta tarde juntos y al final de la jornada podamos dar respuesta colectiva a una respuesta de este tipo. Una pregunta de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias.